Yo creo que el compromiso de los legisladores del departamento tiene que ser, bueno, no dejar dormir más esa ley. Y respecto a lo que tiene que ver con el municipio, nosotros hemos tenido un plan de rampas en el urbanismo de Melo para la accesibilidad que se ha venido llevando a cabo y en algunos edificios municipales. Se está construyendo junto en un convenio con la EU y la Asociación de Rentistas del Uruguay un complejo donde también vamos a necesitar la fuerza de todo el departamento para darle un espaldarazo final en los próximos cinco años, que es en la Laguna Merín, un complejo de rehabilitación que va a ser muy importante para, ni que hablar para las personas con discapacidad de acá del departamento, sino de todo el país. Las rampas, sí, hay rampas solo en el centro y no todas hechas con la pendiente adecuada ni los rebajes laterales, ni el material antideslizante. O sea, me parece que habría que ver cuando se hace un proyecto de este tipo que se viera a los técnicos que están capacitados para eso, que son los arquitectos. Voluntad veo que le han puesto, la desarabia lamentablemente están desechas y una persona sola no sube. Desde el Programa Nacional de Discapacidad que funciona en la órbita del Mides, destacan la tarea que se realiza con el Banco de Prótesis y Médicos Cubanos. El referente de este programa reivindicó la participación de las instituciones en la Comisión Departamental de la Discapacidad. Pedirle a ver qué posibilidades tenemos de que la Intendencia se integre a la Comisión Nacional, a la Comisión Departamental de la Discapacidad, porque ha sido la única pata que ha faltado. Este, empezamos, se integraron todos, pero desde que se retiró el señor Alcina, nosotros recurrimos para que mandaran un alterno y hasta el día de hoy no, llevamos más de dos años trabajando. Quisieran que tuvieran el conocimiento que acá en Cerro Largo se brinda ese servicio y estamos abiertos a todos, sin bandera política y estamos para ayudar a todos. Gracias.